La tolerancia es un concepto que se expresa con fuerza en el siglo XVII y que en el siglo XVIII con Voltaire y Liderot alcanza su máxima validación intelectual. Es la reivindicación que se levanta en Europa cuando la Iglesia Católica perseguía a quienes no abrazaban sus ideas y es el estandarte de quienes apostaron a ella como el valor máximo de la ilustración. La carta sobre la tolerancia de John Locke a fin del siglo XVII es la expresión de esa necesaria separación entre Iglesia y Estado. Tres siglos más tarde y tras millones de muertos en guerras declaradas y otras escondidas, esos valores sumados a los de la diversidad que nos hablan del respeto a los derechos civiles, sociales y reproductivos se levantan como las grandes conquistas del humanismo para este milenio. De Martí a Simón Bolívar, en nuestro continente, de Gandhi, Luderkin a Mandela o de Fanon, Sartre a de Buar, las generaciones del siglo XX crecieron siguiendo las luchas anticoloniales y antiimperialistas de los pueblos, aprendiendo que ciertos términos debían ser desterrados de nuestro lenguaje como racismo, apartheid, gueto, sedegación. Y más tarde, que otras debían ser denunciadas como discriminación, machismo, sexismo, misoginia, etc. Desde la Declaración Universal de los Derechos de Naciones Unidas de 1948, la humanidad ha avanzado, asumiendo que todos somos sujetos de derechos y que la tolerancia y la diversidad deben ser protegidos no solo con leyes y normas, sino también en el ejercicio cotidiano de la comunicación. De ahí que el discurso racista y misógeno y anti-inmigración del presidente Donald Trump resulta alarmante, así como sus amenazas de construcción de un muro en la frontera de 3.000 kilómetros que nos separa con México, o que el triunfo a Bolsonaro en Brasil con sus homenajes a las dictaduras militares de los 60 y 70 y la justificación de la tortura y los crímenes de lesa humanidad constituyen ya no una voz de alarma en América Latina, sino el ejemplo concreto de la llegada de un nuevo ciclo político con ribetes de populismo neofascista, alimentado por la crisis de las izquierdas, la alianza con sectores evangélicos y los miedos ante las olas migratorias, los cambios culturales y los problemas de seguridad, entre otros temas levantados por las derechas locales. Por ello, hoy es la humanidad y sus valores de tolerancia y respeto a la diversidad los que nuevamente están en juego. Con ellos, la vida de millones de desplazados de las intervenciones militares del mundo occidental en las zonas de Asia, África, que provocaron la mayor catástrofe humanitaria de los últimos tiempos y cuyo correlato en América Latina está en la violencia política, social y económica de sistemas fracasados que excluyen y expulsan de sus territorios a millones de habitantes. Esto en un escenario local de crisis de la izquierda chilena aquejada por el descrédito de los discursos y el quehacer de las dinámicas políticas, así como por los escandalosos vínculos de corrupción derivados del financiamiento ilegal de las campañas electorales, lo que en el caso de los partidos de la derecha, por supuesto más involucrados en todos estos escándalos, podía ser un dato de la causa, pero en la izquierda, al menos en la chilena, resultó ser una revelación demoledora. De esta forma sucumbía también una suerte de superioridad ética que a modo de capital simbólico operaba a la hora de votar. Porque finalmente esa izquierda, que desde el inicio de la transición apelaba al voto popular, había sido parte de una épica, primero con Allende y luego en contra de Pinochet, y es que muchos de ellos eran los sobrevivientes de la política de exterminio implementada por la dictadura en contra de los partidos y sectores populares que por miles fueron hechos desaparecer, ejecutados, encarcelados, torturados o exiliados de manera sistemática y como producto de una política de Estado. En esa memoria del horror, en esos episodios de heroicidad, en esos gestos de resistencia en los que se daba la vida por un ideal, se nutrió ese capital simbólico, esa especie de orgullo ético épico al que también muchos apelaron para mantener sus electorados en los últimos 28 años, alimentado por discursos que llamaban al realismo político, a la gradualidad de los procesos, a la gobernabilidad y a las ventajas de la política y a los consensos. Ya a mediados de los años 90, el sociólogo Tomás Mulián advertía a propósito de su ensayo Chile Actual Anatomía de un mito que no había transición en tanta profundización no solo de la democracia política, sino de las estructuras socioeconómicas, de la equidad o de la cultura del silencio. Para Mulián, en Chile no había transición sino de un transformismo cuyos cambios no calificaban para ser denominados como el tránsito de una sociedad autoritaria agrodemocrática. El éxito del libro, cuyas ediciones se fueron agotando, daba cuenta del malestar de una sociedad confinada a un rol de consumidora en un Chile que se autoproclamaba exitoso y no protagonista de una democracia en construcción. Los informes del PNUD de esos años se ilustraron con elocuencia la insatisfacción de amplios sectores del país. Poco después, en el 2001, Pedro Le Mebel presentaba su libro La loca del frente, una novela que narra el amor entre un joven homosexual y una militante comunista. A inicios del siglo XXI aún era tema que un comunista se enamore de un homosexual por la existencia de una izquierda homofóbica, intolerante, machista, que se ha demorado en incorporar como parte de una cultura libertaria a nuevos actores, nuevos conflictos, nuevas banderas. Le Mebel, agudo y reverente, provocaba la izquierda tradicional con un libro que recreaba los años 80 y de paso fustigaba la atmósfera hipócrita del momento que una vez más intentaba en nombre de la reconciliación un acercamiento entre el mundo cívico y militar. Comillas, cito a Le Mebel, pareciera que sólo bastara que la derecha y los milicos dijeran lo siento con fingido rebordimiento para que el gobierno, la curia católica y la concertación se deshicieran en alabanzas por ese gran gesto. Entonces, la excusa del criminal no sólo blanquea el crimen, sino que lo eleva al rango de superpatriota, un ejemplo de virtud que todo el país debe reconocer y admirar. Dime si estas marihuancias con la justicia en este Chile actual no son repulsivas. Cierro la cita. Paralelamente y en el plano de la reflexión política a inicios del nuevo milenio, el sociólogo Faleto, Enzo Faleto, llamaba a crear una nueva ética del comportamiento asumiendo que con el golpe de Estado hubo una retracción hacia un individualismo feroz. En esa misma línea y en una crítica a la política como gestión de los entendidos, Faleto, quien moriría de cáncer meses más tarde, narraba una conversación incidental con su amigo Fernando Enrique Cardoso. Comillas. Mira, cambio con gusto, 300 mítines de plaza por 5 minutos en televisión. En Brasil, en 5 minutos, llego a 60, 70 millones de personas. Con 300 mítines de plaza, no llego ni a 250 mil y esa es una diferencia enorme. Cierre comillas. Frente a eso, le respondí, pero con los mítines de plaza, tú transmites ideas y con 5 minutos de televisión no transmites nada. Es que la realidad hoy día es esa, me argumentó. Ya la política es una política de masa y mediática donde la gente se identifica con esa dimensión. Cierro la cita. Fueron muchas las expresiones del malestar como las ejemplificadas por Mulián, Lembello, Faleto, ante una transición política tibia, pactada, que sin pudor traspasó al siglo XXI con temas pendientes como una nueva constitución, los derechos de los pueblos originarios, la reconstrucción de un sistema de educación y salud pública, de pensiones, los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, entre otros puntos que hoy exigen distintos sectores sociales. Las voces del malestar siempre estuvieron presentes y se evidenciaron de distintas formas, pero sin duda fue a través de sus artistas intelectuales y creadores donde la lucidez y persistencia de la crítica se hizo más profunda. Cito a propósito de esto al teórico argentino Ernesto Laclau, quien señalara en una entrevista publicada en el desaparecido diario de la época a mediados de los 90 que no estaba mal que la izquierda estuviese perpleja porque quizás la perplejidad era el comienzo de la sabiduría. Partidario de la democracia radical, Laclau ya planteaba en esos años que no estábamos en la etapa en que los partidos eran los únicos agentes de cambio social. Para Laclau estábamos viviendo en sociedades cada vez más fragmentadas en las cuales no hay una lógica que lleve a la homogeneización social sino a lo contrario. Comillas. Organizaciones feministas, organizaciones de los gays, formas de lucha de las poblaciones contra formas concretas de opresión están constituyendo todo un tejido institucional mucho más complejo que la clásica idea de la representación a través de los partidos. Esto está ocurriendo todo el tiempo. Mi única salvedad, señala Laclau, es que hay una cierta visión antipartido, por ejemplo, en cierta forma de postmodernismo que yo no comparto porque si bien el rol de los partidos se ha relativizado en un sentido y no pueden ser los partidos concebidos como el único agente de cambio histórico, los partidos siguen cumpliendo su función y esa función no puede ser negada. Cierro la cita. Hoy, cuando una izquierda arrasada por el peso de sus errores y despojada de toda épica es obligada a dar un paso atrás y una nueva pareciera querer asomar, el peso de esas voces provenientes de la cultura, el pensamiento crítico y la creación resultan vitales no sólo para redensificar y resignificar los discursos sino para exhibir una vez más los mil pliegues de las mil memorias que conforman las claves identitarias de las izquierdas. Izquierdas que deben hacerse cargo que la mayoría de los chilenos se considera comillas más blanco que otras personas de países latinoamericanos cierre comillas y que perciben a las personas migrantes como comillas más sucias que la población chilena de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos publicado en su informe anual del 2017 y que agrega que el 68,2% de la población responde afirmativamente cuando se le pregunta si está de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de inmigrantes a Chile. Izquierdas que deben saber que según un estudio del año 2018 de la Universidad de Talca sobre prejuicios y discriminaciones raciales en Chile que el 70,7% de la población cree que tener apellido mapuche puede ser perjudicial en la búsqueda de empleo o ascenso en las empresas y un 52,8% no considera la posibilidad siquiera de tener ancestros mapuches. Izquierdas que deben asumir la irrupción de los feminismos y sus demandas de equidad y educación no sexista así como las denuncias contra el acoso y la violencia contra las mujeres entre otros tópicos de un movimiento que por su potencia y transversalidad sin duda resulta histórico. Y si hablamos de los derechos de las disidencias sexuales es importante que esas izquierdas hagan cargo de que en estos primeros meses ya hay 13 casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ y que de acuerdo al informe anual del móvil del 2018 los casos de denuncias por homofobia y transfobia se incrementaron un 45% en el 2017 con 484 episodios de odio conocidos públicamente y que de más de 450 mujeres provenientes de distintos lugares de Chile que se declaran lesbianas o bisexuales el 76% admitió haber sido acosada por su orientación sexual. A esto podemos sumar la encuesta T de la Asociación Organización Trans Diversidades o TD que apunta a que de 315 casos un 55% de las personas encuestadas declararon haber tenido algún intento de suicidio la mayoría entre los 11 y los 18 años porque es en este terreno en el de la intolerancia y la circulación de los discursos de odio donde se nutren los neofascismos locales atizados por una derecha conservadora y nostálgica del orden de los cuarteles y de la calma de las noches con toque de queda. Muchas gracias.